Un total de 224 sargentos de la Policía Nacional Civil ascendieron a subinspectores en un acto que contó con la participación de las máximas autoridades de justicia y la policía. Se trata de 210 hombres y 14 mujeres que este día recibieron de parte de las autoridades su diploma que los acredita y asciende de sargentos a subinspectores de la Corporación Policial. El sentimiento de una familia de un policía es de contrastes. Por un lado, el sentirse orgullosos de ver a sus esposos, esposas, padres y madres sirviendo a la sociedad, sirviendo a la comunidad y, por otra parte, sentir la permanente preocupación que su ser querido vuelva sano y salvo a casa. Mientras los hijos de cualquier ciudadano pueden estar a cualquier hora con sus padres, a los hijos de nuestros policías les toca esperar a veces mucho tiempo para poder verlos. Ese es el sacrificio que tiene que ofrecer un policía y sus familias para que todos los salvadoreños podamos gozar de seguridad y tranquilidad. La seguridad del país está mejorando día con día y ello es a los esfuerzos de los integrantes de la Corporación Policial, expresaron las autoridades. En virtud de haber cumplido con los requisitos legales establecidos para tal efecto y ser propuestos por el Tribunal de Ingresos y Ascensos de nuestra institución, a partir de esta fecha, son investidos en la categoría de sus inspectores y sus inspectoras, debiéndoseles guardar el respeto y la investidura que por jerarquía les corresponde. El titular de Justicia y Seguridad dijo que los niveles básico, ejecutivo y superior son la línea fundamental en el sistema de seguridad para librar de las cadenas, de la delincuencia a la población y por ello se realizan las acciones necesarias. Pero que hoy, con las siete fases de nuestro Plan Control Territorial, vamos a romper para brindarle en definitiva un mejor y seguro desarrollo de vida al pueblo salvadoreño. Desde el momento que asumimos esta tarea crucial para la seguridad del país, comprobamos las dificultades que desde hace años enfrentan como Corporación Policial para el desarrollo de su misión. Son momentos difíciles para todos, con recursos limitados, pero con la voluntad política y humana de nuestro presidente Nayib Bukele, vamos a superar esa situación por el bien ciudadano. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.